Darío Noticias Cuántas familias que sufriendo están No te das cuenta Que al disparar matas tu alma Cuanta inconsciencia Donde quedó la empatía humana Creo en vos, Nicaragua libre Creo en vos, Nicaragua llena de color Nicaragua libre Creo en vos, Nicaragua libre Creo en vos Sistema Informativo Darío Noticias Darío Noticias La manera más eficiente de informarte 89.3 Calidad que se escucha Darío Noticias Amigos y amigas ¿Qué tal? ¿Todos cómo están? Sean bienvenidos a una nueva edición de nuestro bloque de noticias En la mañana Hoy iniciamos a una hora no acostumbrada Pero estamos con ustedes listos Para informarle en este día viernes 24 de mayo del año 2019 Gracias por acompañarnos e informarse con nosotros en nuestras plataformas de redes sociales Radio Darío 89.3 Iniciamos con la rueda de prensa que ofreció la unidad nacional azul y blanco en horas de la mañana de este viernes Para anunciar una marcha que estarán realizando el próximo domingo 26 de mayo a partir de las 10 de la mañana El día de hoy los sectores que estamos acá representados Estamos invitando a la población a que con ese mismo espíritu patriótico, valiente Nos movilicemos el día domingo a las 10 de la mañana A una marcha que estará saliendo de la esquina de la Embajada de México En la carretera Masaya Hacia Metro Centro Sabemos que en el contexto de la represión de este gobierno No vamos a tener las condiciones óptimas que nuestras leyes nos garantizan Pero para eso está la resistencia cívica Para desafiar al régimen Para demostrarle que no tenemos miedo Para demostrarle que el pueblo de Nicaragüense quiere un cambio Y que estamos dispuestos a asumir el riesgo que eso significa No estamos solos, no estamos solas Las organizaciones de la Unidad Nacional Azul y Blanco estamos dispuestas a movilizarnos Desde los territorios, desde las que están en Managua Y ahí vamos a estar presentes Asimismo, hacemos un recordatorio del llamado a un banderazo Hoy a la una de la tarde, como fue anunciado el día miércoles Que consiste en sacar las banderas En el lugar donde se encuentren En su centro de trabajo En la calle Que lo publiquen en las redes sociales Y que en el momento de sacar la bandera Griten Una consigna Con la cual se sientan identificados Para salir Lo más pronto posible De esta crisis que estamos viviendo Gracias por seguir informándose con nosotros Por otra parte Félix Maradiaga Quien es miembro del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco Calificó como de exitoso El paro nacional del día de ayer de 24 horas Anunciado por la Alianza Cívica Veamos su análisis El paro nacional fue un éxito Porque con la contundencia fuerte y valiente De la desobediencia civil y pacífica Se le ha mandado un mensaje alto y claro a la tiranía Y ese mensaje es Que Nicaragua será libre En nombre del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco Y de las organizaciones que integran esta unidad Le queremos agradecer a toda la ciudadanía Que hizo posible este paro Agradecemos también a las empresas A los emprendedores A los artesanos, a los obreros A todos aquellos que hicieron posible Que esta protesta pacífica diera sus frutos Este es un primer acto de una serie de acciones de desobediencia civil Que estaremos anunciando en los próximos días Hasta no ver a todos los presos políticos libres Por nuestra parte También vamos a seguir trabajando En las acciones de presión internacional Como por ejemplo las sanciones La búsqueda de la activación de la Carta Democrática Para presionar a este régimen A una salida pacífica Y una transición hacia la democracia Sigamos trabajando Cada quien de las trincheras que tenga disponibles Por una Nicaragua libre Gracias Nicaragua Darío Noticias Ayer en horas de la noche Se encontró supuestamente Un arma que fue utilizada Por los habitantes en Ginotepec Que participaron el año pasado En los tranques que se realizaron En contra del gobierno Veamos este video que nos hicieron llegar Y posteriormente haremos un análisis De esta arma Que incluye además una opinión De en este caso El militar en retiro Roberto Sancam Darío Noticias Con este video que estamos viendo Con relación a los hechos Que ocurrieron en el barrio El cementerio Hablando de Ginotepec En Carazo Se debe de hacer el siguiente análisis Primero Rompieron el proceso investigativo Porque alteraron el protocolo Y el procedimiento legal Para realizar dicha investigación Además Como segundo punto No se garantizó la preservación del lugar Con un acordonamiento policial También de acuerdo con lo que se observa En el video No están los especialistas Técnicos Investigadores Supervisores Fotógrafos Y miembros de criminalística De la policía nacional No usaron guantes Y la vestimenta Adecuada Para no contaminar Las pruebas Por otra parte No existe la transparencia En las pruebas Para verificar Y comprobar Y determinar Además Que ese hecho es cierto La policía Y los paramilitares Carecen de credibilidad Para creer Que esto Debidamente Tiene que ser Un claro montaje La PKM Que presentaron Demuestra una evidencia Indubitable Que fue utilizada Por la policía Y los paramilitares Para cometer crímenes De lesa humanidad Recordando De que existen Muchas pruebas materiales Documentales Y testificales De tales hechos Pero En nuestra siguiente nota Vamos A ver A continuación Porque Esta arma Precisamente Fue recuperada Por pobladores De Ginotepe El año pasado Precisamente El 8 de julio De 2018 Y se hizo Una denuncia Ante La Comisión Permanente De Derechos Humanos Si por favor Ponemos La tercera nota A continuación Para continuar Darío Noticias O leer En este caso La denuncia Que fue interpuesta Ante la Comisión Permanente De Derechos Humanos Cuanto Darío Noticias Se dio a conocer Que fue recuperada Esta arma Una PKM Y Sobre esa denuncia Que les hablo Y que fue registrada El 8 de julio El mismo organismo De Derechos Humanos Publicó Que la Comisión Permanente De Derechos Humanos Denunciaba Mundialmente La masacre Que se estaba Tomando Que se estaba Llevando a cabo En esos momentos En Carazo Ginotepe Dirianba Y Matiguaz Donde grupos O paramilitares Habían desarrollado Un ataque Contra la población Con armamento Solamente utilizado Por el ejército De Nicaragua En ese momento Ya se contabilizaban Varios muertos Y heridos Dicen En el comunicado De aquella ocasión De la CPDH Y aquí lo importante Los pobladores Ya habían recuperado Varias piezas Del armamento Utilizado contra la ciudadanía Completamente desarmada Y en la parte superior Aparece la fotografía De la misma arma La PKM De acuerdo Al mayor En retiro Roberto Sancam Quien es también Especialista En temas De seguridad Explicó Que la policía Y el ejército Son las únicas Instituciones Que tienen Accesos A la Ametralladora PKM De origen Ruso Por ser Armas De guerra Sancam Señaló Que la PKM Encontrada En Jinotepe Pudo haber sido Recuperada El 8 de julio En la operación Limpieza Que ejecutó El gobierno Y que posiblemente Manifestantes La habían enterrado En un garaje Dado que En el barrio San José Fue una de Muchas Zonas Con barricadas Y de ataques Armados Por paramilitares Además Sobre esta La continuación De las declaraciones El mayor Roberto Sancam Había dicho Lo siguiente Continuando Con estas Declaraciones El mayor En retiro Expresó Que cada arma Tiene un número De serie El número De serie Te dice El lote De las armas El año De fabricación Y la fábrica Te dice A que institución Y país Llegó Es como Una hoja De ruta Que va Siguiendo Con el número De serie Expresó Zancam Quien agregó Que las autoridades Rusas Podrían ayudar A esclarecer Quienes Cometieron Los crímenes De lesa Humanidad En Nicaragua Durantes O durante Mejor dicho Las protestas Cívicas Así fue Que Esta arma Fue encontrada El día De ayer Pero se presume Que fue La misma arma Que fue recuperada El 8 de julio De 2018 A grupos paramilitares Que atacaron A las personas Que se encontraban En los tranques De Ginotepe Carazo Y cambiando De información Por otra parte El obispo Abelardo Mata De la diócesis De Esteli Quien también Ha sido Una de las voces Más críticas De parte De la iglesia Católica Hacia el gobierno Del presidente Daniel Ortega Recibió una proclama De parte Del alcalde De Miami Veamos el momento Darío Noticias Para mi es un gran honor Un privilegio Como alcalde Pronunciar hoy El día de Monseñor Juan Abelardo Mata Guevara En la ciudad De Miami Usted nació En Managua Nicaragua Terminó sus estudios En el Instituto Teológico Salesiano De Guatemala De Guatemala Ordenado como sacerdote En el 1976 Exacto Yo nací en el 77 Y usted Continuó Sus estudios bíblicos En Roma Obispo De la diócesis De Esteli Enemigo De la ideología Marxista Lenista Que ha promovido El sandinismo Y el Se ha mantenido Al lado del pueblo Durante las protestas Antigubernamentales Desde el 18 de abril De 2018 Y por su apoyo Al pueblo Que ha Seguido Perseguido Por los militares Pertenecientes Al partido Frente Sandinista Liberación Nacional Así que Y dice aquí Que eres Salesiano Soy Salesiano De la tradición De Bomboco San Bomboco Ok bueno Ahora yo te tengo Que hacerte el contacto Un cuento Porque me voy a emocionar Yo Yo me Darío Noticias Hasta aquí Nuestro bloque De noticias Y análisis Gracias por habernos Acompañado Como siempre Los esperamos A las 6 de la tarde En nuestro Noticiero Estelar Noticias Alay Darío Noticias Sistema Informativo Darío Noticias Darío Noticias La manera más eficiente De informarte Ochenta y nueve tres Calidad que se escucha Darío Noticias Unстр機會 Gracias por habernos De ma blessed La 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 Almost ym olla Old